Un mi rey porque siempre traen paro para invitarte a donde vayas Me interesa saber porque eres la primera abiertamente que dice que prefieres los chacales Como yo Pues no sé, en adelante pa'l cuerno y pa'l marido Güey, está bien rico su ex No mames, soy yo Es él, es él, es él Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Llegó la sección que ustedes tanto piden, nadie pidió Pero a mí me encanta hacerla porque traigo hombres Diablos señoritas Sí, porque sé que a ustedes les encanta esto de... ¿Cómo se le puede decir, amiga? El chacaleo, el chacaleo Suena bien a darlo todo aquí Hoy, hoy la dinámica va a estar muy chida La dinámica es, ¿qué prefieres? Chacal versus mi rey Yo sinceramente, mejor no Porque aquí va a haber sesgo Entonces, yo no puedo decir nada, yo soy neutral Y ni modo, y pues comenzamos Pues aparecieron ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien Preséntate Bueno, me llamo Gabriel Vivo aquí en la Ciudad de México Y pues nada, trabajo en investigación de mercados Él, él viene representando el lado de los mi rey Y de este lado traemos Representando así el poder de... ¿De dónde? ¿De dónde? Hola, buenas tardes Alexander Bedeán Directamente aquí del barrio de Santa Julia Aguas con la cartera Róbame el corazón, papi Y la cartera y lo que tú quieras Yo te voy a preguntar ¿Qué me falta preguntarle? No te pongas nervioso Ay, Dios mío Ya no, me estaba Me estaba Estocando de muy pendeja Ya se vio el sesgo, ¿verdad? Ya se está viendo desde aquí ¿A qué te dedicas? Nada, soy un niño Me gusta el ejercicio, nada más Qué miedo al éxito, papi Pues mira, sí Cocinar Soy bueno En la casa Amable Buena onda No, pues yo nada más le puedo ganar Porque pues soy diferente Soy único, ¿no? Yo creo Y pues lo que se ve Es lo que hay Nada más Vamos a ver qué dice la gente ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú qué tal? Bien, gracias Amix, ¿cómo te llamas? Cristian Cristian Oye Si hoy te dieran la oportunidad De elegir Que tuvieras un desliz Entre un chacal y un mi rey ¿Qué elegirías y por qué? Y sin mirar a los modelos Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Porque ya di que yo Ya escaneó De lejos Dijo De aquí soy ¿No se fue los dos? Ay, ¿qué? Uno por la boca Y otro por la oreja ¿Dónde dices? Aquí sí Hombre Ay ¿Qué escaneando? Para llevar Se pone nerviosa Sí Eh Yo creo que me quedo con él ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No sé, me gusta mucho su look de hoy Hoy, hoy vienes arrasando Adelante ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazaste? Sentiste que te ibas a robar algo El corazón dice ¿Qué tal y me enamoró? Me iba a partir Partida que ve Le da miedo el éxito Te lo beso en media hora Ajá ¿Tienes algo que ofrecerle? Mi amistad Está mal Frensonado que ve ¿Cómo estás? Aquí Camino a trabajo ¿Vas a llegar con pizza? Sí, porque soy un empleado bueno Empleado del mes Ay, dígate Oye, amig ¿Cómo te llamas? Martín Martín Martín, este ¿Eres de la comunidad? No quiero No quiero asumir nada, ¿verdad? ¿Qué tal y dice? No Tengo novia Técnicamente aquí dice pasivo Pero en inglés Pero no soy ¿Qué eres? Versátil Ay, qué bien Oye, este Si te dieran a elegir hoy Que tuvieras la oportunidad De elegir entre un chacal Y un mi reycito ¿Qué elegirías de por qué? Un mi rey porque siempre trae amparo Para invitarte a donde vayas Pues a ver si sí es cierto Te agarro la pizza No te agarro lo que quieras Vienen con todo Estas de hoy Estas niñas de hoy, güey Le echo más que eso ¿Ese que sea pegajoso? Creo que anda de antojo No, creo que Alguien amanece Amanecimos muy cariosa Mira, él es nuestro chacalito de hoy Y él es nuestro mi rey ¿Con quién te quedas hoy? Es que él está más alto Y tú, ¿a ti te gustan altos? Sí, sí, me gusta Pero Pero ya te dije mi argumento Para O sea, si es un hombre Que le puedes sacar algo Sácaselo Que tú quieras Y ni moto Verde ¿Y le daban que te sacara el dinero? No, mil A tu cara te dijeron no No te va a patrocinar Y no te va a tunear No sería pendeja Y mi rey con el que me va a dar queso Pues ya me lo ofrecieron Así que supongo que sí Yo podría robar unos camiones Es por ti, bebé Te daste pendeja Te taparon la boca Y te dieron cachetado Y así Periodicaste en el hocico Que me agarre para casa Es mejor Diablo, señorita Gracias, amigos Gracias Para servirles Ahí a Dios Oigan Si les dieran a elegir Este Entre un chacal y un mi rey ¿Qué elegirían y por qué? Un mi rey Obvio Combinar Los dos no se puede, dice A ver si les convence Un mi rey Tú Cámbiense Cámbiense Me interesa saber Porque eres la primera Abiertamente que dice Que prefiere los chacales Como yo Yo soy como tú Y luego la gente nos dice La verdad Pero por qué elegiste Así el poder chacal Le gusta que la azoten Yo creo Que me agarre para casa Me fue ¿Qué? ¿Te atinaron? Ya nos exhibiste La verdad Ya sabe Ah, fíjense Pero dice A ver, no importa Hoy elegió ella ¿Y tú por qué le inviste Al mi rey? A mí no me gusta Que pasate ¿Y tú la azotarías a él? Hola Hola Primero déjame decirte Que está increíble tu caballo Ay, gracias Si yo pudiera Ahora te lo robaría La verdad Ok Si se te cae Entre las semanas Que te hice a ojo Seguro que sí Por supuesto De hecho ya se me empezó a caer Pinche J Lioso dice ¿Por qué se me acercó? Si hoy tuvieras la oportunidad De tener una aventura Un desliz Un amorillo De verdad Lo que tú quieras Ay, lo acepto Lo acepto Dice Lo acepto Dice Sí quiero Entre un chacalito Mi rey ¿Qué le dirías? ¿Entre qué? Un chacalito Y un mi rey Ay, no sé Un mi rey Él es acá Nuestro mi rey Gabi ¿Dónde estás? Gabriel No ando perdida No, no ando perdida Y de este lado Tenemos Alexandra ¿Eh? Tampoco ando perdida No, no ando perdida Uno en el día Y uno en la noche ¿Qué ves? No tiene que escoger No tengo que escoger? Si te pidas ¿A quién? Pues no sé Hermelate pa'l cuerno Y pa'l morir No Cuando esté conmigo Ya no va a querer Al mi rey ¿Cómo te llamas? Anaí ¿O vienes cruda? No, soy muy tranquila ¿Qué elegirías? ¿Un chacal o un mi rey? ¿Y por qué? Los dos Mira, de este lado tenemos a Gabriel Mi reycito A este lado tenemos a Alexander Yo no trabajo ni nada A los dos A los dos ¿Por qué a los dos? Pues porque sí ¿A la vez o no? No, a la vez ¿Cómo? Por separado ¿Qué? ¿Qué eres golosa? Golosa ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias ¿Y tú? También bien ¿Cómo se llaman? Juan Juan Julio Juan y Julio ¿Ustedes son pareja? Sí Sí Les doy 50 pesos Si me dejan revisar su celular No Te doy 100 Ay, no, no es cierto ¿Chacal o un mi rey? Es que en los dos Puede haber algo interesante, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo qué? Pues un buen abdomen, dice ¿Qué puede ser? Una buena duración ¿Pero qué elegirías? Un mi rey Yo creo que chacal Para convencerte Del tocó el que no Él es el chacal de hoy Se llama Alexander No, pues yo lo puedo convencer mejor A lo mejor he cambiado opinión, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cabrón! Puede ser Será Dice, creo que sí, dice ¿Cómo ves? Ay, trae perforaciones ¿Cómo te quedaste? Apantallada Ay, mira, tiene una cara que me dice hola ¿Cómo estás, pendeja? Sí, le van a dar un beso, ¿eh? Yo soy Ariel Mucho gusto Él es bien representando a los mi reyes Yo soy mi rey Godin Muy bien, muy bien Mi rey Godin Él también, él tiene donde ¿Cómo se quedaron? Decisión final Mi rey Mi rey ¿Y tú? Hijo Yo creo que también es mi rey ¿Por qué despreciaron a Chacal? ¿Qué? Es que los Chacales somos infieles Y yo soy el enfermo ¡Qué seguro! No sabía, pero ya que nos dice Oye, vi que desde lejos tú estabas así de que Viendo, queriendo, dice Ah, queriendo Ya vi que le echaste el ojo a alguien Ah, sí ¿A quién? No me quiero equivocar Permaneció, dice ¿Pero qué? ¿Qué le llama la atención de un Chacal? Los tatuajes Sus Soportes Toca, hermana Toca Agarra lo que quiera ¡Soporte! ¡Soporte! Mira Y le importa la familia Le importa la familia Ah, sí, exacto Eso sobre todo Los valores familiares Ay, te agarra Para eso es Para eso es Ay, yo también quiero Ay, no Porque a mí no me tocó Agárrame, Gabriel ¿Cómo es posible que no me quiera? Ya que Él canta, ¿verdad que canta? Sí A ver, canta Ah, que planchas también bien Sí Yo creo que sí sabe Sí, la cargas así sin problema Sí, machín No, no, no No, no No, no Aquí no va a haber cargadas No empiecen Este es un programa decente Familiar Soy del club O sea ¿De cuál club? Bicicleta ¿Qué? Bisexual Ay, qué perra Esos términos No me los sabía Ay, qué bruto Póngale cero Es perra, ¿eh? ¿Cómo te quedaste? ¡Eso! ¡Eso! Me dicen la comehombres Ay, carambas Si tú tuvieras la oportunidad De elegir entre chacal O mi rey ¿Qué elegirías hoy? ¿Y por qué? A mí me gustan los chacales A mí me gustan chacales Realmente Aquí segura Ya que no pasen mi rey ya Sí, no, me gustan Del barrio para el barrio Y yuppi, yuppi el muñeco chucky ¿No? Yo soy chacano ¿Cómo se quedaron? Yo soy de los que era cinturonazos Ah, carambas Él canta Canta reggaetón Él canta Que nos cante Que me cante ¿Por qué dijiste mi reino? Me gustan chacales Y realmente Que uno de mis ex Si te enseño la foto Pues se parece Llevas así todo tatuado Lo mismo Pero más barato ¿No me lo quieres presentar? ¿No me lo quieres presentar a tu ex? Te lo presento A ver, a verlo A ver Yo quiero ver al ex ¿No? O sea, digo Ya no es para ti, hermana Ya te pendejaste Pues préstamelo Pues préstamelo A lo mejor pregúntale ¿Por qué tiene una foto del ex todavía? Ay, tengo de todos Mi sexy de la vez Eso es parte de Crecer, Timmy Es verdad El álbum de zampitas Porque la que puede A ver, yo veo La que puede, puede La que no Que vea de lejos Y en el Facebook Yo creí que las venían En su galería No A ver, hermana Yo quiero ver ¿Cómo se llama? Joan Joan Qué bonito nombre Yo ya lo estoy buscando No creen que le dije esto De pendeja No, dije Al rato lo agrego Claro que sí Ay, claro, hermana Lo agregas Déjamelo, veo al hombre Porque ¿Dónde lo tengo? Este muy perro Ya pasó Las galas prohibidas ahorita No, está en Facebook Está en Facebook Está bien rico su ex No mames, soy yo Es él Es él De veras que es él Quieres que me pongas rudo Es él A ver Y también es del ambiente ¿Cómo? Sí, también es del ambiente Tú eres Tú eres Fuiste tú No, sí Eres tú Eres de las Tú eres Eres tú Es él Pero no soy su ex Yo no soy su ex No, pero sí es él Porque hasta le dije Yo era ese Yo lo conozco Le digo es él Soy único, ¿no? Yo creo Para que veas ¿Qué? ¿Cómo es tú? Ya ves Para que veas Es sensacional de tomar La foto conmigo Ahí está Espérame, suerte Porque aquí no te digo El infeliz Por eso le dije Mira, ves Ve, le digo Ahorita se lo fabricó Ahorita les voy a llamar Otro dice ¿Tú dónde está el infeliz? Por aquí lo voy a tener, hermano Tú no te preocupes, hermana Le digo Este es él Le digo Este es de la foto Yo lo conocí Le digo Este es de la amiga ¿Qué? ¿Dónde? ¿En qué entro fue, amiga? Ahí en la de Carival ¿Cómo hacemos el teatro? Para que veas Estoy como estúpida Esta y la ve Ya le voy a decir Le digo Estaba muy preparado todo Ni Badabun Ni Badabun ¿Soy su pareja? No, no te me acerques Por favor Vio de lejos Badabun en este momento Ay, pues hermana Muchas gracias Y pues gracias Por ser sincera Sí, así debe de ser ¿No? ¡Héale! ¿Ustedes son novios, amigos? No, somos amigos Este, si les dieron la oportunidad De tener un desliz Una moría Una aventura Con un chacal O un mi rey Caligiriana ¿Y por qué? Hoy Hoy, ¿de qué amanecieron? Ay, ¿no se pueden los dos? Sí, todo se puede Tú aquí Hacemos tu sueño realidad Pues yo diría que ambos Tú ambos ¡Ay! No, desperdiciana En esta casa se acaba todo Dice Mi reycito Gabriel Gabriel, hola ¿Qué tal? Mucho gusto Mucho gusto Gabriel trabaja En, no sé en dónde Pero En investigación de mercados Ajá Y Alexander, ¿dónde es Alexander tú? Yo me robo las patinetas No me hace gracia ¿Y la tuya? Yo te la robo ¿Sí no puedo ir contigo? No, pero todavía no es No Ella quería a mí, de ahí ánimo ¿Hoy qué eligen? Eh, puede ser ambos ¿Qué eligerías de él hoy? La actitud ¿Para qué o qué? La actitud ¿Y de él? Pues, ¿físico? Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? No ha visto lo demás ¿Podemos ver? Yo sí quiero ver, ¿no? ¿Podemos ver? Pues yo Ay, yo es que no sé Decídete, hermana Yo sé que esta decisión Es muy difícil Pero Es que con uno Se veía una costón Y con el otro Pues algo un poco más serio A ver ¿A quién elegirías Para casarte Y quién sería el cuerno? El mi rey Para casarme Y el chacal Para el robón Maravillosa jugada Esto llegó a su final Tristemente ¿Cómo se sintieron? Súper bien Súper cómodo Fue muy divertido ¿Qué opinas de que la gente Muchas veces eligió Este, pues sí O sea El mi rey Pues No sé Cuestión de gustos Algunos yo creo que por tímidos También dijeron que de este lado Porque seamos honestos A muchos Nos gustan también Los chacales Ajá Me incluyo Me incluyo Yo quiero también elegir Dice Todas seguíamos de lejos Todas seguíamos de lejos De este gran momento Y tú ¿Qué opinas? Yo Yo era tu premio de consolación Y tú no me querías a mí Y yo ¿Cómo lo levantaba? Te patearon en el suelo Así Ya estabas muerto Y te seguían pisando la cabeza Y yo te ayudaba Y me decías Nadie me escogió Nadie Yo a ti Nada más me usaron Me tocaban Todo O sea Yo creo A lo mejor para eso Sirve el chacal Para que lo usen una vez Y lo boten O etc Yo no lo usaría una vez Yo sí varias Tú repetirías plata Yo sí Hasta postre y todo Varios veces ¿En dónde los puede seguir la gente? A mí en Instagram Me van a encontrar como GabCastFlow Todos juntos Otra vez GabCastFlow ¿Por qué se ponen Usar y están? Ah perdón ¿Por qué se los ponen tan complicado? Ponte El Gabriel El Gabriel A mí me pueden encontrar Nada más en Instagram Y Facebook Es lo único que uso Como Alexander Bedean De todos modos Aquí Aparece mi nombre ¿No? Pues váyanlos a seguir Y pues compartan este video Vayan a comentar Cuál fue su parte favorita Y si les gustaría Aparecer en un video Como ellos Pues igual Coméntenme Ya saben que yo ando buscando Todo el chacalado de México Y gracias por venir Ustedes chicos Nos vemos en la siguiente Se busca una sugar mami Por favor Que me pague el gimnasio Yo te lo pago Y la proteína Y el chocho Todo Todo eso Gracias.